Te invitamos a descubrir la historia de la gaviota de Franklin, un largo viaje al sur del mundo. Hola, soy la gaviota de Franklin, aunque mi verdadero nombre, el científico, es Leucofaeus pipiscan. Según han escuchado por ahí, mi nombre común se lo debo a un famoso explorador ártico llamado John Franklin. Una de mis características es que en la cabeza tengo una capucha de color negro y unas anteojeras blancas, lo que me da un aspecto muy elegante. Además, tengo las patas de color café rojizas y el pico negruzco, aunque en época de reproducción es más bien rojo. Mis alas son grises, con las puntas con unas hermosas franjas negras y blancas. Mi cuello, pecho y abdomen son blancos, con un sutil color rosado. Me gusta comer variados alimentos, como insectos, los que caso en el aire o en el suelo. También me gusta comer animalitos marinos y ricas lombrices. En especial, me gustan las pulgas de mar y otros crustáceos, que encuentro en la arena mojada de las playas donde vivo. En cierta época del año, vivo al interior de Norteamérica, junto a mis familiares y amigos, que podemos sumar más de un millón. Empezamos a viajar hacia el sur durante el invierno. Si bien existen muchos tipos de gaviotas, las de mi especie somos las campeonas en migraciones largas. Después de anidar en las praderas norteamericanas, cambiamos de plumaje para luego emprender un largo viaje hacia el sur. Entre agosto y octubre, llegamos a las costas de Ecuador, Perú y Chile, en donde aprovechamos el buen tiempo de la primavera y el verano. En mayo, emprendemos viaje nuevamente hacia el norte. Somos la única especie de gaviota que tenemos dos mudas completas de plumas durante el año, tan necesarias para poder realizar una migración de tantos miles de kilómetros. Estas plumas nuevas nos permiten afrontar la larga migración de 8.000 kilómetros de vuelo. ¿Sabías que han creado un día especial para nosotras las gaviotas? Ese día se llama, por supuesto, el día de la gaviota. Nosotras estamos muy felices de que los niños y adultos se acuerden de nosotras y podamos encontrarnos amigablemente en este ambiente que todos compartimos. Esperamos que en este día y siempre, las personas nos conozcan, nos quieran y nos valoren. Si pudieran observar el planeta desde el cielo como nosotras las gaviotas, quizás podrían valorarlo un poco más. Y colorín colorado, esta historia no ha terminado. Sigamos trabajando juntos en la conservación de nuestras aves silvestres. Celebra con nosotros el día de la gaviota.